Él se considera dominicano, como muchos nosotros, lo consideramos dominicanos. Pueden, en lo que vamos hablando, pueden observar algunas fotos que tenemos aquí de recuerdo de los buenos momentos que León Ancharenca, León Ancharenca, León Ancharenca. Y decir, gracias, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho. Gracias, Crisnelli. Nos toca en el día de hoy, de pedir a un grande, y no de pedirlo con un sentido de tristeza, sino lo vamos a despedir con ese sentido de alegría, de amor. Y aunque, cuando nosotros nos juntamos con él, la segunda vez, creo que fue en Turquía, en Turquía, en el año 2010, después de él haber salido de nosotros, nos sentamos en el lobby del hotel, y yo le dije a León, mire, yo quiero que usted vuelva con nosotros, él estaba creo que en Egipto trabajando, quiero que vuelva con nosotros. Agradecer a todos, que me sufrieron aquí, atletas, atletas también, siempre, sobre, ese es mi amor, Beatriz, ese es mi corazón, porque, eso siempre, todo que tiene que hacer, que todo que he escrito, siempre hace, y este me gusta, Beatriz, mi corazón, porque yo también quiero estar, también joven como ella, y siempre, y siempre, ese es mi corazón, y yo estoy alegre.